Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan la luna ya se metió De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Primeramente doy gracias a Dios De haber llegado a esta fecha Muchas gracias a toda la familia A toda la familia que colaboró Para llevar a cabo este maño reto A todos los amigos A los familiares Y a todos les agradezco Infinitamente por estar con nosotros En estos momentos tan bonitos Un regalo de Dios Para mi persona Muchas gracias a todos Abusadas mamacitas Que ya digo Soy aventurero Póngase abusada Abusada Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Yo voy a decir Que muchas felicidades Y lo quiero mucho Gracias esta Buenas aplausos Y por eso digo así Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios Que si compadito Échele que suene Que sueño mero Ay, la, 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 la Gracias, gracias a Dios por este evento, gracias a ustedes Muchísimas gracias hijos, hasta la próxima